Usted es colombiano, ¿cierto? ¿Cómo es tu nombre? Usted es Jaime, a ver si me equivoco. ¿Cuántos de ustedes miran fútbol? Fútbol, fútbol, desde el perreo fútbol. That's all. Ok. Ustedes saben de los Saunders, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos de ustedes saben quién fue Montero? Bueno, ella es hermana de Montero, delantero de los Saunders. ¿Cierto? Sandra, ¿ves? Sandra, mira. Jaime. ¿La cómo es Jaime? Jaime. Ok, Jaime. Este, pero para que llegue, para que llegue, ¿cierto? Vamos a ir a dos horas y media para ir a un par. Este, Jaime. Este, si Dios no cambia el corazón de este hombre, y algún día tú te llegas a casar con él, las cosas no van a estar bien. Entonces, tú también debes entregar tu corazón a Grito. ¿Ya tú hiciste tu decisión de fe? Todavía no lo has hecho, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no abres tu corazón? Tú eres bautizado. ¿Ya en una iglesia? ¿Dónde eres bautizado? Pero tú ya recibiste a Jesucristo, cuando hiciste tu decisión de fe. Los dos han desviado de la iglesia. Bueno, usted quiere reconciliar con el Señor hoy, porque si no, el futuro de esta pareja no se ve bien. Yo quisiera desviarte para que reconcilié con el Señor de una vez. ¿Quieres hacerlo de una vez? Diga, Padre Celestial, yo también he estado separada de ti, pero ahora vengo arrepentida. Yo sé que sin ti nada puedo hacer. Prometo volver a tus caminos y serte fiel hasta la muerte. Padre, recibíme nuevamente en el seno de la iglesia y transforma mi vida. No permita que yo me avergüence de ti, porque tú no te avergonzaste de mí cuando moriste en la cruz del Calvario. Gracias por ver el Señor. Gracias.